Cuando la decisión de transformador de corriente Entonces, si ustedes se dan cuenta, el transformador de corriente tiene una curva de saturación, una curva de operación en donde esa curva, llamada la curva de rodilla, se llama rodilla por la forma que tiene Llega a un punto en el cual la tangente de esa curva forma 45 grados, entonces, esa curva, cuando llega a 45 grados a ese punto, se llama el punto ansi, el punto de saturación Entonces, este punto me dice que cuando yo le inyecto una corriente a este transformador de corriente, me inyecto una corriente, el voltaje ya no se va incrementando Ya no se incrementa, se va a quedar ahí, entonces se incrementa, se incrementa el voltaje, pero la... Se incrementa la corriente, pero el voltaje ya no se va a quedar ahí Entonces... Entonces... Bueno, yo no lo hago, no lo hago, no lo hago Entonces... Esa curva de modificación, ¿qué es lo que me dice? Aquí en la pantalla ustedes pueden ver, 2.5 perios máximo Y dice, 2.5 voltios máximo ¿Qué es lo que empieza a hacer el equipo? Inyecto, inyecto voltajes y mide correcto Inyecto voltajes mide correcto, inyecto voltajes mide correcto ¿De acuerdo? Entonces... Lo que hace es... Empezar a... Lo que empieza a hacer es esto Bueno, yo aquí tengo la norma Sería la norma Más tarde de la norma La IEC 6442 Que es la norma Están la norma nacional para armadores de corriente Esta es la Biblia, por así decirlo De todas las normativas de transformada de corriente La IEC 6442 Es decir, toda la tecnologías que utilizan Las empresas de transmisión, distribución, Comercialización de energía eléctrica Para la calibración, medición de derechos de transformación Y todas las pruebas que se le hacen con los de corriente Están basadas en la IEC 6442 Todas las normativas que están acá Todas las normativas se deje actualmente Por todas las empresas de distribución en el mundo En el mundo Todas las que están apagadas por acá Paralelamente, como los europeos dirán Que un poco con las normas americanas Siempre tienen esa responsabilidad De que quién tiene la norma más completa y la mejor Paralelamente también existe la norma IEEE La C5713 Esta norma IEEE también nos habla De terminología similar para siempre Para nuestra comunidad de corriente Entonces, muchos transformadores de corriente Son diseñados por normatía europea O normatía americana No puede haber votado normatía europea O IEC O AXI Entonces Perdón, no hay inconveniente El sistema eléctrico de aquí en Ecuador Y en algunos países han hecho Es normalmente traído de los Estados Unidos La primera empresa eléctrica de aquí en Ecuador Fue George Kapp Es nuestro sistema americano Y siendo el tema petróleo europeo No hay alguna error No hay alguna discrepancia No hay variantes Exacto Gracias 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 Gracias